El conflicto empieza entre el 2011 y el 2020, considerando que el resto del mundo no consume y no nos importa, pero sí consume y nos importa. Si eso lo extrapolamos y metemos a algún país más, por ejemplo, se me ha ocurrido meter a los países que tienen armamento nuclear y son grandes consumidores, porque a eso va a ser difícil decirle, no, majo, tú ya no juegas, te quedas sin petróleo. Eso va a ser bastante difícil. Entonces, meto a China, que tiene armamento nuclear, a India, que tiene armamento nuclear, y a Pakistán, y pongo sus consumos. Y entonces el conflicto por los recursos disponibles del petróleo, que es la línea verde, está entre el 2010 y el 2015. Y si ya meto alguno más, pues resulta que tenemos ya un conflicto de guerras por los recursos desde hace algunos años. Es decir, estamos en una situación dramática, aunque no lo sepamos. Pero estamos confundiendo las guerras con los recursos por las guerras contra el terror. Es decir, lo que estamos haciendo es confundir o hacer solapar cada vez más de forma intencionada la geografía del terror con la geografía del petróleo. Para confort de los ciudadanos occidentales que sientan que cuando les vayamos a robar a los demás, que en realidad no les estamos robando. Que son malos, son terroristas, que menos que robarles. Estas son las fragilidades del mundo petrolífero. Estos son los soleductos de gas y petróleo y tal. Aquí España está trazando uno que está a punto de acabarse directamente desde Algeria, porque el de ahora tiene dos fragilidades, la propia de Algeria y la de Marruecos y demás. Y bueno, pues ahí estamos en este complejo entramado en el cual ya no hace falta pintar el puño con la rosa, ni con la hoja y el martillo. Ya simplemente con que hagamos allí entran unos calambres que para qué. Entonces, estas son las cosas, ¿no? Es decir, y aquí hay una cosa que es dramática. Es decir, el Estrecho de Hormuz, que es una cosita que controla a Irán y tiene dos pasadizos, eso tiene 23 kilómetros de ancho, con dos pasadizos de navegación de 3 kilómetros para entrar y 3 kilómetros para salir, pues por ahí pasa el 20% del crudo mundial y el 40% de las exportaciones de crudo, que ahora se dan en el planeta Tierra. Y no son viables las alternativas de construcción, no los ductos por otros sitios, que vayan por aquí, que salgan por aquí a otros mares abiertos y demás, porque llevarían decenas de años. Es decir, que, por ejemplo, estos son los alcances de los cohetes iraníes y se ve claramente que, bueno, que realmente si se produce un bloqueo aquí, en el Estrecho de Hormuz, estos son los yacimientos de petróleo que hay, que son los más grandes. Esto es una especie de triángulo gigantesco donde está almacenado el Cáucaso arriba y el Oriente Medio aquí y se ve realmente que el 70% de las reservas de petróleo que quedan todavía en el planeta, si es que queda el billón que dicen, pues realmente están aquí. Y por eso estos señores son todos terroristas. Entonces aquí he puesto el mapa del terrorismo mundial y del petróleo, para que se vean lo bien que solapan. Y además con una cosa que está hecha de forma tal que la dimensión de los países está en función del petróleo que tienen. Con lo cual España no aparece en el mapa, claro. Esto es Europa, no aparece en el mapa. Entonces aquí está Árabe Saudita, que es un país terrorista, por eso hemos puesto bases norteamericanas, para protegernos. Aquí está Emiratos Árabes, también hay bases norteamericanas, porque esto es el centro logístico en control. Qatar también, Kuwait también, porque claro, Kuwait es que era tan malo Saddam Hussein que invadió Kuwait y no tuvimos más remedio que ponernos ahí. Ahora hemos invadido Irak porque lo vamos a democratizar y también lo hemos puesto. Irán todavía no lo hemos invadido, pero tenemos muchas ganas y entonces vamos a por él también, porque claro, es otra cosa gorda del mapa. Bueno, Venezuela, Chávez es un terrorista, claro, ¿cómo no va a ser terrorista? Colombia, pues también hay conflictos, porque en el fondo es exportador, aunque sea un exportador bueno y sea nuestro HDP, pero es un exportador. Bueno, pues aquí está Bolivia, que también tiene no sé qué, Brasil empieza a ser, Nigeria tiene grandes conflictos, Angola tiene conflictos, y Argelia también tiene conflictos, Libia de vez en cuando lo bombardean, pero ahora parece que está tranquila. Y bueno, a Rusia, con Rusia no se atreve nadie, Rusia está por aquí, no se atreve nadie, Kazajstán y todas estas cosas. Este es el mapa, la demonización del productor de petróleo. Bueno, ¿qué pasa con la energía? La energía es nuestra forma de vida actual. He puesto aquí esto también porque creo que es independencia, es importante. Cuando hablamos de independencia, la independencia real, si no tenemos independencia energética, es muy frágil, es muy frágil realmente. Esta es la dependencia de España. España depende realmente, porque yo aquí he hecho una cosa que no hace el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria considera la energía nuclear como una producción nacional de energía. Y yo la considero como importación, porque todo el uranio proviene de fuera y todo el uranio se enriquece fuera. Y algunas tecnologías clave de las centrales nucleares también provienen de fuera. Por lo tal, lo considero energía exógema, importada. Y me sale una importación del 89,4%. Pero si vamos a Euskadi, esto lo presenté en la Fundación Cristina Enea en Donosti hace ya dos años o tres, 95,5%. Es decir, Euskadi es más dependiente todavía que el resto del Estado. Es decir, es muy dependiente de la energía. No podemos dar un paso sin energía que no es nuestra. No podemos dar ni un solo paso sin energía que no es nuestra. Es decir, yo creo que no se trata de una cuestión de independencia, sino más bien de interdependencia. Estamos en un movimiento en el cual la interdependencia es fundamental. Y desde luego la interdependencia, mientras la tenga gente como Estados Unidos, con control de lo que hace, control militar de lo que hace, puede decir que tiene algún cierto grado de independencia dentro de la interdependencia, pero siempre con fragilidades. Esto es, por ejemplo, la seguridad e independencia energética. Esto es producción eléctrica. En producción eléctrica aquí se ve las regiones de España, que son exportadoras de energía al resto de las comunidades y las que son importadoras. Aquí también está Euskadi, está también como una comunidad netamente importadora de energía. Es decir, hay que tener en cuenta también que si no queremos energía eléctrica o no queremos centrales nucleares, lo digo porque estos son generalmente donde se colocan las centrales nucleares, pero luego la energía se consume aquí. Entonces hay que tener cuidado de decir no aquí, pero no me importa que esté, como dicen los americanos, en NIMBY. Not in my backyard. Es decir, no me importa que haya centrales nucleares en el resto del Estado español, pero aquí en Euskadi no. Es decir, creo que en ese sentido deberíamos tener una visión más amplia, más internacionalista en este sentido, y decir que centrales nucleares ni aquí, ni allí, ni en Francia, ni en ningún lugar del mundo, si somos antinucleares. Bueno, el mantenimiento de las infraestructuras es tremendo. Por ejemplo, esto es una planta que está intentando hacer en Kuwait para hacer líquidos combustibles del gas natural y para producir 140.000 barriles, que es una porquería, los 85 millones que consumimos, pues se necesita todo esto. Esto es una cosa monstruosa. Las infraestructuras que hay que crear son monstruosas. Y además la mayor parte de las infraestructuras existentes están casi obsoletas, corroídas, etcétera, etcétera. Y ahora habría que hacer unos reemplazos de esas infraestructuras monstruosas sin ganar adicional energía a disposición de la sociedad. Estas son las actividades en las que uno se mueve y tal, consumiendo petróleo. Estas son algunas de las cosas que se hacen con el petróleo. Pongo aquí todas estas actividades. Y bueno, es que hasta si se fijan aquí, hasta el carbón, para extraer carbón hace falta petróleo. Es decir, para extraer uranio hace falta petróleo. Algunos buques de estos se mueven con gasoil y son de gas natural licuado y demás. Hay otros que ya se mueven con gas natural licuado. Entonces, el problema es que si falla el petróleo, ¿quién lleva la comida a los mercados, las bombonas, a los domicilios, cómo ir al trabajo, etcétera, etcétera? Es decir, que si el gas es un problema. Y esta es la nueva tecnología de exploración de pozos petrolíferos que se da ahora mismo en el Golfo Pérsico, que es la tecnología más... Como ya no hay pozos petrolíferos adicionales que buscar, pues se va uno y se coge el pozo petrolífero del otro. Hay otra tecnología más sofisticada que es esta. Esta tecnología consiste en fagocitar empresas petrolíferas más pequeñas y apuntarse las reservas. Es decir, joder, si me estoy quedando sin reservas, viene este y se come a la móvil y dice, ya soy exomóvil, ya soy más gordo. Bueno, come coco, plaf, plaf, se lo come y hay fusiones y adquisiciones. En inglés se llama Merging and Acquisition. Y las petrolíferas se han especializado en esto últimamente para ir metiendo en el barullo de sus cuentas y todas estas cosas diciendo que ahora ya tienen más reservas que antes, pero en realidad el mundo no tiene más reservas que antes, tiene las mismas. El asunto es si la tecnología... He visto por ahí un libro que tiene esta cita de este también que me gusta mucho, ahí fuera. Este es el chiste sobre la economía. Antes nos fiábamos del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Ahora ya, como ya no creemos en la religión, pues nos fiábamos en la tecnología. Está el tío ahí colgado y dice, no te preocupes que la tecnología te salvará. Aquí pasaba lo mismo con San Isidro Labrador, pájaro que nunca nida, y el santo más vago del santoral, que no curraba, se ponía a rezar y tal, no sé qué. Entonces los bueyes venían a los ángeles y le haraban el campo gratis. Bueno, pues ahora nos fiamos del tractor guiado por ordenador, por láser y vía satélite, con GPS, mira láser para equilibrar el campo un 2% de no sé qué y controlado con un joystick y tal. Ah, esto está chupado. ¿Eso es lo que nos va a salvar? Yo creo que no. Entonces, ahora tenemos este, este es el gráfico de ASPO y curiosamente lo que quería mostrarles es cómo el IPCC y los del cambio climático, el calentamiento global, están buscando soluciones que curiosamente se parecen al agotamiento del petróleo. Esto son las propuestas de Bali, las propuestas de Copenhague, las propuestas de Kioto, y casi todas ellas lo que hacen es ir modelando sin decir que va a haber agotamiento del petróleo, pero diciendo, habría que reducir el consumo. No, no es que haya que reducirlo, es que se va a reducir por narices. Es decir, no hay más petróleo que el que hay. Esto no sé lo que quería decir aquí. Bueno, pues sí, que tenemos una capacidad enorme de destrucción y tal, y que bueno, más vale que no nos pongamos en ello. Esto es otra forma de ver cómo, por ejemplo, los del IPCC hacen escenarios de crecimiento como si fueran industriales. Es decir, todo el mundo, todo empresario quiere que su empresa vaya sin crecimiento. Bueno, pues aquí el crecimiento también es infinito hasta para los del IPCC. Pero para asustar más a la gente le dicen, bueno, es que va a haber mucho, fíjate todo lo que vamos a quemar aquí. Bueno, si es que esta es la curva de la geología del petróleo. Se va a quemar lo que diga la geología del petróleo que hay, no se va a quemar más. Esto no se ha tenido en cuenta en el IPCC. Y eso es lo que los de ASPO estamos reclamando al IPCC, que sean sensatos. El cambio climático ya es bastante grave. Si es un problema grave en sí mismo, pero no hay por qué exagerar. Hay que decir lo que hay que decir. Porque es que esto no es necesariamente que vaya a haber menos emisiones. Si se empieza a acabar el petróleo y empezamos a tirar del carbón, el carbón es mucho más contaminante por unidad de energía consumida. Entonces va a haber más contaminación, pero no necesariamente falsificamos todo esto. Entonces esto es lo que... Y luego ya, no sé si meterme... ¿Cómo vamos de tiempo? Tengo mucho tiempo. Es que tengo mucho tomate. A lo mejor les estoy aburriendo. Tengo todavía para media hora. No sé si... A mucho, ¿no? Eso mucho. Bueno, voy a... Es que con este ya podría tener para una hora. Esto es la distribución del consumo de energía por regiones. Entonces petróleo, gas natural, carbón en negro, uranio, hidroeléctrica y biomasa. Esto es Estados Unidos. 300 millones de habitantes, 12.000 vatios per cápita. Lo que decíamos antes, el homo tecnológico. Esto es Japón, Europa de los 15, Rusia, Oriente Medio, Europa tal, no sé qué. Europa está más o menos a la mitad del consumo de Estados Unidos per cápita. En los 6.000 vatios per cápita. Y luego aquí está China, aquí está el resto de Asia, el resto de Europa, etcétera, etcétera. Y los pobres del mundo que allí ni cuentan ni tal. Entonces el 80% de población, según el diagrama de Pareto, está consumiendo el 20% de la energía. Y el otro 20% nos está muy chupeteando el 80% de la energía primaria del mundo. Esto es una cosa vergonzosa. Se da y es así como está. Y además es que si ponemos... Aquí he puesto el PIB en la línea roja. He puesto el PIB y claro, lógicamente, lo que quiere decir es que el consumo de energía y la economía son una identidad. Es decir, que el PIB contamina. Bueno, esto lo digo en la siguiente. El PIB contamina porque es que cuando vas a las emisiones de CO2 per cápita, pues también, claro, lógicamente. Ahora dicen, no, es que China contamina mucho. Claro, China contamina mucho porque es muy carbonífera y porque además tiene 1.300 millones de habitantes y porque está subiendo además ahora en su nivel de consumo. Eso es lo que les preocupa a los ricos del planeta. A los ricos del planeta nos preocupa que estos señores y estos, que son los chinos y los indios, y aquellos porque todavía no nos preocupamos, pero si crecieran también nos preocuparíamos. Entonces, que estos suban para arriba. Eso es lo que nos preocupa, como creo que tengo por aquí. Y entonces, lo que hay que darse cuenta en este jodido mundo es que si ahora el nivel mundial promedio es donde está esta raya, que está en los 2.000 vatios per cápita, los europeos estamos aquí, los norteamericanos estamos aquí, para que todo el mundo pudiera ascender al nivel de vida europeo, habría que multiplicar el consumo de energía dos veces y media. Eso son matemáticas elementales. Esto es lo que hay. Analícenlo. No me crean. Analícenlo. A ver si es verdad o es mentira lo que digo. Habría que multiplicar dos veces y media el consumo mundial de energía. Y para llegar al American Way of Life, al nivel de vida americano, habría que multiplicar por cinco. De nuevo, hay que recurrir a la frase...